Hoy voy a compartir una enseñanza sobre el bautismo pero mi mensaje es para dos grupos de personas Obviamente quiero animar a los que están aquí, están en la iglesia, son parte de la iglesia Pero no se han bautizado, pero también el mensaje lo voy a dirigir a los hermanos que se han bautizado Porque hay cosas que debemos de recordarnos, debemos de entender, debe ser importante para nosotros Porque si ya te has bautizado, if you have been baptized, eres un creyente que ya te has bautizado Tu vida debe de reflejar que eres un creyente que se ha bautizado I mean si, si tú ya, tú eres un creyente y te bautizaste, ya sé que te bautizaste en febrero O te bautizaste el año pasado, o te bautizaste 5, o 10, o 15 años atrás Tu vida en el día de hoy debe de reflejar que eres un creyente, uno quien es salvo Uno que ha puesto su fe en Cristo Jesús, uno que se ha arrepentido, que se ha bautizado Y muchas veces cuando se aproxima un bautismo, nos acercamos a un bautismo Se me acerca uno o dos personas y me preguntan, dicen pastor yo me bauticé cuando tenía 17, 18, 19 años de edad Me alejé del camino después de unos años y ahora he regresado Y se preguntan es necesario que me bautices de nuevo y no, no es necesario que te bautices de nuevo Pero si es necesario, necesario de que te arrepientas y que vengas una vez más a los pies de Cristo Y al mismo tiempo hay unos entre nosotros que creen en Jesús, creen en las escrituras Vienen y alaban y adoran, quizás has estado viniendo a la iglesia un año, dos años, cinco años, diez años Y no te has bautizado y te recuerdo de esto, de que los creyentes en Cristo Jesús Los salvos se bautizan, los salvos se bautizan Así como los salvos se unen a la iglesia, los salvos vienen al servicio Los salvos adoran al Cristo resucitado, los salvos estudian las escrituras Los salvos están en la oración, los salvos dan ofrendas, dan diezmos Los salvos se bautizan y si tú quieres, tú dices yo soy salvo Bueno pues los salvos se bautizan, this is something that the saved do Dice Romanos capítulo 6 versículo 3 O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados Noten, en Cristo Jesús Hemos sido bautizados en su muerte Cuatro Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte Por el bautismo A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva Regresamos al versículo 3 En mi casa tengo yo una Biblia Que leo, leo esta Biblia mínimo una vez por año Fuera de preparación para una enseñanza o algo Me gusta leer de Génesis, Apocalipsis cada año A veces lo leo así directo, a veces lo leo cronológicamente Pero es otro tema para otro tiempo Pero anyways, del principio al fin Y me gusta marcar mi Biblia Me gusta marcar a veces palabras Hay veces frases Hay veces una porción de versículos Hay veces especialmente en los salmos Me gusta marcar ciertos capítulos Salmos que me llaman la atención Que me están ministrando Que creo que Dios me está hablando Por medio de esas palabras Y últimamente uno de los frases Que marco en mi Biblia Y si vieras mi Biblia que tengo en mi casa Lo vieras bien marcado esta frase Es la frase que vemos aquí en el versículo 3 En Cristo Jesús Y esta frase lo ves muchas veces Especialmente en el Nuevo Testamento Después del Libro de los Hechos En Cristo Jesús En Jesús En Jesucristo En Cristo Jesús Jesús dice que tenemos que permanecer en Él Y Él en nosotros Y dice porque sin mí nada podéis hacer Cuando tú y yo andamos en problemas Cuando andamos rodeados de tentación Y caemos en pecado o tentación La mayoría de las veces Porque no estamos en Cristo Jesús We're not in Jesus No estamos caminando con Él No estamos buscándolo No estamos en la oración No estamos desarrollando más y más La relación que debemos de tener con Él Pero tenemos que estar en Cristo Jesús Y una de las maneras que tú y yo estamos en Cristo Jesús Es que vemos aquí No sabéis que todos los que hemos sido bautizados En Cristo Jesús Cuando tú y yo nos bautizamos Cuando fuimos bautizados Nos bautizaron en Cristo Jesús Cuando te metieron a esas aguas Sepultaron a un hombre viejo Y cuando saliste de esas aguas Era como resucitar en Cristo Jesús Y ahora caminas, andas En una vida nueva en Cristo Jesús Dice el versículo 4 Porque somos sepultados juntamente con Él Para muerte por el bautismo Cuando te bautizamos Cuando te metemos a esas aguas Cuando te metieron a esas aguas Fuiste sepultado juntamente con Él A fin de que como Cristo resucitó Cuando sales de esas aguas Representa, significa La resurrección de Jesús Tú resucitas Y sales Un nuevo hombre Para la gloria del Padre Una nueva mujer Para la gloria del Padre You're a different person So te unes A Cristo Jesús Por medio del bautismo Te unes a Cristo Jesús En su muerte Y en su resurrección Por medio del bautismo Ya no eres la misma persona You're not the same person Después de que un creyente Es bautizado Y se pasa el tiempo Tu familia Tus compañeros Que te conocían Que conocían al hombre viejo Deben de verte a ti Y decir Eres diferente You're different Claro que soy diferente Porque ya sepulté Al hombre viejo Dicen de Agustín Que antes de venir A los pies de Cristo Era un borracho Y andaba con mujeres Andaba con prostitutas Con rameras Y después de venir A los pies de Cristo En una ocasión Fue a una aldea Donde había Una ramera Una prostituta Como tú le quieres decir Que él Pues constantemente Iba con ella Y ella lo vio Y le dijo Le dijo I know you Yo te conozco A ti Y dicen que Él la vio Y dijo No Créeme You don't know me No me conoces En otras palabras Conocías Al hombre viejo Pero ese hombre Ya ha muerto Yo soy un hombre Nuevo Un hombre Diferente Cuando te bautizaron Sepultamos a un hombre viejo Y tú eres un hombre Una mujer Nuevo Una mujer Nueva Porque resucitaste En Cristo Jesús Y debes De andar En vida nueva Así termina El versículo 4 Debes de andar En vida nueva En otras palabras Sigues caminando No es como Ya me bauticé No importa lo que hago I can do whatever I want Puedo hacer lo que yo No, no, no Debes de andar En vida nueva Y cada creyente Que presente hoy Al alcance de mi voz Que se ha bautizado Esto debe de ser Una verdad En tu vida Y ya hay Para mis hermanos Mis amigos Que están presente Que has estado Viniendo a la iglesia Unos 5, 10, 15, 20 años Y no te has bautizado I don't know Si esto se puede decir De ti Versículo 3 Regresamos al versículo 3 No sabéis Que todos Los que hemos sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos sido bautizados En su muerte Si no has sido Bautizado En Cristo Jesús Pues no has sido Bautizado En su muerte Versículo 4 Porque somos Sepultados Juntamente con Él Para muerte Por el bautismo Si no te has Bautizado No has sido Sepultado Juntamente con Él A fin De que Como Cristo Resucitó De los muertos Para la gloria Del Padre Así también Nosotros andemos En vida nueva Déjame decirte Que si tú no te has Bautizado Pero empezaste A venir a la iglesia Estás estudiando La palabra Estás en la oración Alabas y adoras Al Cristo Resucitado Estás siembrando Van a haber cambios En tu vida Van a haber cambios En tu vida Pero no andas En vida nueva Para la gloria Del Padre Yo no te digo Esto Eso es tan rude No Esto es escritura Esto es la palabra Que nos habla Mira el hombre La mujer Que tiene Un año Cinco años Diez años Que ha confesado A Jesús Como Señor Ha puesto Su fe En la muerte Resurrección De Cristo Jesús Pero se detiene Se reserva De bautizarse Me recuerda De como un hombre Y una mujer Que viven juntos Han estado juntos Por cinco Diez Quince Veinte años Aún tienen familia Tienen hijos Y noventa y nueve Punto nueve por ciento De las veces La mujer se quiere casar Pero el hombre No se quiere casar Y la excusa El pretexto Que usa el hombre Muchas veces Es simplemente Un papel Es simplemente Un papel Es simplemente Un papel Es simplemente Un papel A ver Dame uno De cien Y vamos A romperlo Acá Es nomás Un papel Es simplemente Un papel A ver Dame el título De tu carro Y vamos A escribir Allí Rubén Villarreal Donde está Acá es nomás Un papel Es just A paper Que le hace Si tus papás Están Casados Veinticinco Años Treinta Treinta Y cinco Cuarenta Van a celebrar Su boda De oro En los cincuenta A ver Ve allá Con tu mamá Y dile A tu mamá Amá Tú todavía Tienes la licencia De cuando Se casaron Y si Mija Ahí lo saca Para que lo veas Y dile Amá Está bien Si lo rompo Acabo Acabo Es nomás Un papel Es just A paper Es solamente Un tradición De bautizarse No Es simplemente Un tradición Es simplemente Algo que hacen No Jesús Mira Como discípulos De Jesucristo Nosotros Sigamos Las enseñanzas De Jesús Y la vida De Jesús Los discípulos De Jesús Caminaban Con Él Comían Con Él Dormían Con Él Vivían Con Él Nosotros Como discípulos De Jesús Que hemos recibido A Jesús En nuestras vidas Hacemos lo mismo Somos seguidores De la vida Y las enseñanzas De Jesús Y Jesús Mismo Se bautizó Jesús Mismo Se bautizó Y Jesús Nos da El orden De ir A ser Discípulos Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Jesús Nos manda De bautizar Y ser Bautizados Vamos a Primera de Corintios Capítulo 12 First Corinthians Chapter 12 Primera de Corintios 12 Versículo 13 Porque por un Solo Espíritu Fuimos Todos Bautizados En un Cuerpo Sean Judíos O Griegos O Mexicanos O Guatemaltecos O Velozalanos O Europeos Or I don't know Cómo se le Dicen Los de Canadá O Tejanos O Uno O Dos Que hemos Aceptado De California Dice Que Sean Judíos O Griegos Sean Esclavos O Libres Y a Todos Y todo Quiere decir Todo Es todo Lo que Quiere decir Y a Todos Se nos Dio A Beber De Un Mismo Espíritu Cómo Fue Que Bebimos De Un Mismo Espíritu Es que Fuimos Por Un Solo Espíritu Todos Bautizados En Un Cuerpo Cuando Tú Fuiste Bautizado Fuiste Unido Al Cuerpo De Cristo Por Medio Del Espíritu Santo So Si No Te Tienes ¿A Si Puedes Hablar del Rapto O De La Gran Tribulación Pero eso no se puede decir de ti No podemos decir que por un solo espíritu Tú has sido bautizado al cuerpo No se puede decir esto de ti hasta que te bautizas Y cuando tú te bautizas Te unes a la iglesia La iglesia con una historia de dos mil años Con hermanos y hermanas en todas partes del mundo Si tú ya has sido bautizado Y normalmente no vienes sábados en la noche Yo te quiero animar que vengas este sábado Porque algo especial va a pasar Van a haber hombres y mujeres jóvenes Que se van a unir a la iglesia No nomás iglesia del pueblo Pero a la iglesia, al cuerpo de Cristo Por medio del bautismo Y nosotros debemos de celebrar eso Debemos de apoyarlos, debemos de animarlos Y una de las cosas que más me mueve Cuando hacemos un servicio de bautismos Aquí en la iglesia Hay jóvenes que vienen No todos son jóvenes Pero la mayoría son jóvenes Que están en esta situación Que me dicen Y no pastor Mi familia no quiere que me bautice Y ellos van a hacer la decisión Y normalmente cuando bautizo a alguien Yo pregunto Está la familia de esta persona aquí Está la familia de Juan Y la familia de Juan Y no aplauden Y no aplauden Ok, entonces ya los bautizamos Pero muchas veces Preguntamos Está la familia Y la persona Y muchas veces son jóvenes Me dicen Pastor Mi familia no está aquí Y yo le digo a la congregación Dice que su familia no está aquí A ver la familia Pónganse de pie Y ver la congregación A ponerse de pie Y ver estas personas llorar Porque entienden Que porque por un solo espíritu Van a ser bautizados En un cuerpo El cuerpo de Cristo La familia de Dios Es poderoso Hay una joven Que viene a Pueblos Church Al servicio de inglés Que por meses Me ha estado preguntando ¿Cuándo va a ser el bautismo? La semana pasada la vi Y le dije Mi hija ya se va a aproximar El bautismo Te vas a bautizar Y me dijo Pastor Si tú supieras La guerra La batalla Que se está armando En mi casa Con mis padres Que no quieren Que ella se bautice Es un gran paso A bautizarte Y muchos de ustedes Que ya se bautizaron Se recuerdan De unos de ustedes Se sentían nerviosos Había resistencia En ti Pero hiciste la decisión Ore y apoye A los que se están Preparando Para hacer La decisión De unirse A la familia Si no te has bautizado Y tú tienes tiempo En la iglesia Yo te voy a decir Que tú eres Como un amigo De la familia Que decimos De este amigo Es como familia Cuando yo estaba En la secundaria En la prepa Como muchos De mis amigos Pues eran 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 pobres Y nosotros Teníamos Un driveway En la casa De mis papás Tenían un driveway Grande Entonces la mayoría De mis amigos Venían a mi casa A jugar baloncesto Después de la escuela Pero venían A jugar baloncesto Y también venían A jugar Porque normalmente En mi casa Siempre habían Chips Siempre habían Sandwiches Y siempre había Ice tea Y son muchos De ellos Honestamente Venían A comer No me recuerdo Si era el día De los madres O eran los Cumpleaños De mi mamá Y puse Un foto De mi mamá Y uno De mis Compañeros De la prepa Que no había hablado Con él Mucho tiempo Puso Una gran mujer Alimentó A un ejército What a great woman She fed An army Right Porque éramos Éramos tantos Que venían A la casa Eran muchos Que venían A la casa Y Todos esos Muchachos Sabían Que aunque yo No estaba En la casa Ellos podían Llegar A cualquier Tiempo A cualquier Hora Tocar la puerta Y mis padres Los iban a recibir Y les iban A dar de comer Y los iban A tratar Como familia Pero no Eran familia Es más Un amigo De mi hermano Vino y vivió Con nosotros Por casi Dos años Era Como un hijo Adoptado Para mis padres Mis padres Oraban por él Mis padres Le aconsejaban Él sabía Que era Como decimos Mi casa Es tu casa Literalmente Pero Era Como un hijo Era como un hermano Era como Parte de la familia Pero no era un hijo No era un hermano Y no era parte De la familia Era como He was like No era Heredero No era Dueño Dice Y así hay muchos Entre nosotros Eres como Un hermano Eres como Parte de la familia Pero si no Te has bautizado No sé Que decirte Dice Efesios Capítulo 2 Mejor que nos Hable las Escrituras Versículo 12 Dice En aquel Tiempo Estabas Sin Cristo Alejados De la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios En el mundo Sin Cristo Versículo 12 Sin Cristo Estabas alejados De la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa En otras palabras You're not an heir No eres heredero Sin esperanza Sin pueblo Sin Dios En el mundo Versículo 13 Dice Pero ahora Y noten la frase En Cristo Jesús Pero ahora En Cristo Jesús Vosotros Que en otro Tiempo Estabas lejos Habéis sido Hechos Cercanos Por la sangre De Cristo Volvimos En romanos Cómo es Que podemos Estar En Cristo Jesús Cuando somos Bautizados En Cristo Jesús Y dice Y habéis sido Hechos Cercanos Por la sangre De Cristo Y la sangre De Cristo Representa La muerte De Cristo Y cómo es Que tú Y yo Participamos En la muerte Y resurrección De Cristo Jesús Cuando nos Bautizamos Cuando nos Meten En esas Aguas Y cuándo Nos sacan De esas Aguas No te No te Conformas Con simplemente Ser como Un hermano Sea un hermano No te Conformas Con simplemente Ser como Un hijo De Dios Sea un hijo De Dios No te Conformas Con ser Alguien Que es Como parte De la iglesia No Únete A la iglesia Sea un Miembro De la iglesia Por medio Del Bautismo Vamos a regresar A Romanos Capítulo 6 Romanos 6 Versículo 4 Porque somos Sepultados Juntamente Con Él Para muerte Por el Bautismo A fin De que Como Cristo Resucitó De los Muertos Por la Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos Y andemos En que En Vida Nueva El Bautismo Simboliza El Renacimiento Espiritual El El Nacer De nuevo El Bautismo Representa El Renacimiento Espiritual El Nacer De Nuevo Más Antes Aquí En Estados Unidos Tú Ibas Testificar Ibas A testificar A testificar A testificar A los Parques Y en Inglés Le preguntabas A alguien Are you Saved Eres Salvo Y ellos Sabían De lo Que Hablabas También Sinónimo Con Eso Era Preguntar Are you Born Again Has Nacido De Nuevo Muy Común Los Creyentes Dicían I'm A Born Again Christian I'm A Born Again Christian Dicíamos Soy Un Cristiano Que Ha Renacido I'm Born Again Christian Soy Un Cristiano Que He Renacido Cuando Te Bautizamos Como Lo He Mencionado Varias Veces Ya Vamos A Sepultar A Un Hombre Viejo Y El Que Va A Salir Mira Eres Tú Pero Renacido Renacido A veces Vienen Hermanas Y Me Dicen Pastor Cuando Bautizas A Mi Viejo Deténlo Allá Unos Segundos Extra Para Asegurarnos Que No I'm Just Quir Ando Jugando Mi Papá Estaba En el Servicio De Las Ocho Y Me Recordaba Que Él Platicaba Él De Que Tenía Él Un Amigo Que Eran Pobres Vivían En la Miseria En la Casa De Ellos Tenían Hoyos Hoyos En el Piso Tú Tenías Que Tener Cuidado Cuando Caminabas En la Casa De Y Era Bien Agarrado Bien Como Nos Dicen Bien Codos A Tight Wad Dicemos En Inglés Stingy Como Los De Yo no Dije Nada Iba A Ser Como Los Que No Vinieron Cuando Él Vino A Los Pies De Cristo Hizo La Decisión De Bautizarse Mi Papá Lo Conocía A Él Antes Y Conocía A Su Pastor Cuando Lo Bautizaron Mira Todavía Tenía La Cartera Y Su Pastor Le Dijo Ey Tu Cartera Y Dijo Ah No Si El Hombre Viejo Va Morir Yo Quiero Que Todo Muera Si Voy A Salir De Allí Un Nuevo Hombre Si Voy A Cambiar Quiero Que Todo En Mi Vida Cambie Y Lo Bautizaron Con Su Cartera Yo Sé Ustedes Que Tienen Louis Vuitton Y Tory Bird I'm Not Recommending That I'm Just Saying Nomás Nomás Estoy Y mira Inmediatamente El hombre Empezó a Caminar En Vida Nueva Siendo Un Hombre Generoso Empezó Dar Sus Diezmos Bautizados Es Un Hombres Prosperados En Esa Iglesia Y Ya No Vive En Una Casa Con Agujeros En El Piso Y El Pastor Que Es Un Amigo De Mi Papá En Frente De Él Dijo Es Verdad Él Da Sus Diezmos Right He Gives His Tides Su Vida Cambió Completamente Si tú Ya Te Has Bautizado No Se Ha Pasado El Tiempo Mira El Momento Que Fuiste Bautizado El Momento Que Tú Saliste De Esas Aguas El Diablo El Dios De Este Mundo Los Demonios Pusieron Un Blanco Sobre Ti Hay Partes En El Mundo Donde Si tú Te Conviertes A Ser Un Cristiano Es Ilegal Te Golpean Te Encierran O A Un A Un Los Matan Y En Muchos De Estos Lugares No Hacen Nada Hasta Que Te Bautizas Porque Cualquier Persona Puede Decir Oh Yo Creo Cualquier Hombre Le Dice A Una Mujer Oh Yo Te Amo Cualquier Hombre Puede Tener Hijos Con Una Mujer Pero Es Otro Tipo De Hombre Que Entra Al Compromiso Del Matrimonio That's A Different Kind Of Man Cualquier Persona Puede Decir Yo Creo En Cristo Cualquier Persona Puede Ser Un Buen Miembro En Su Iglesia Local Pero Es Otro Tipo De Creyente Que Obedece La Enseñanza La palabra De Jesús El orden De Jesús Y la vida De Jesús Y se Bautizan Y Empiezas A Caminar Andar En Una Vida Nueva Y el Blanco Está Sobre Ti Y Todo El Infierno El Diablo Los Demonios Todos Están En Contra De Ti Usando Todo Tipo De Artemania Todo Tipo De De Oscuridad Todo Tipo De Engaño Para Hacerte Resbalar Para Hacerte Tropezar Para Hacerte Cayer Como Vimos En Los Últimos Tres Semanas Quizás En Un Momento Fuiste Parte Del Rabaño Unido A Los Cien Ovejas Pero De Ahí Te Desviaste Y Te Dejo Saber Hoy Que El Buen Pastor Cristo Jesús Está Despuesto A Dejar Los 99 Para Ir Y Buscarte Y Regresarte Al Rebaño O Otros Como Vimos Unos Dos Semanas Atrás Son Como Esa Moneda De Plata Que Has Estado En La Iglesia Has Estado En Las Escrituras Has Estado En La Oración Pero Esa Moneda Estaba En La Casa Pero Aún En La Casa Estaba Perdida Y Quizás Tú En Un Tiempo Pusiste Su Fe En Cristo Jesús Lo Confesaste Como Señor Creíste En Su Muerte Resurrección Y Te Bautizaste Pero Con El Tiempo Con Los Años Aunque Has Estado En La Iglesia No Has Estado En Cristo Has Estado En La Iglesia En La Casa Pero Has Estado Perdido You're Lost You're In The House But You're Lost Or Maybe Hay Uno O Dos Entre Nosotros 18 19 20 Años De Edad Pusiste Tu Fe En Cristo Jesús Pero 21 22 23 25 Años De Edad De Una Manera O Otra Te Empezaste A Desviar Y Te Alejaste Y Como Ese Hijo Pródigo Agarraste Tu Herencia Agarraste Las Bendiciones Que Dios Te Había Dado Y De Ahí Te Fuiste Completamente Te Separaste Y Hoy Por Medio Del Espíritu Santo Y El Poder Del Evangelio De Cristo Jesús Te Despertas Vienes En Si You Wake Up You Come To Yourself Y Dices Si Solamente Regresara La Casa De Mi Padre If Only I Would Go Back Home To The House Of My Father Y Te Dejo Saber Que Tu Padre Celestial Te Está Esperando Con Los Brazos Abiertos Para Abrazarte Para Besarte Para Restaurarte Para Perdonarte He Is Waiting For You El No Te Va Rechazar El No Te Va Decir Too Late El No Te Va Decir Ya Pa Que No 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 Mira Me Estabas Sirviendo Diez Años Atrás Y Ahora Te Has Alejado No 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 Él Te Está Esperando Para Restaurarte Para Bendecirte Para Ayudarte Andar En Vida Nueva He Been Waiting For You Él Te Ha Estado Esperando Cuando Leímos Que Habían Agarrado Ese Becero Gordo En Versión En Inglés Que Dice Que El Papa Ordenó Y Dijo Agarran El Becero Que Han Estado Engordando En Otras Palabras Lo Estaban Preparando Para Ese Momento Este Servicio Fue Preparado Para Ti Para Que Tú Supieras De Que Tu Padre Celestial Todavía Te Ama Y Simplemente Quiere Que Regreses A Casa Ya Para Terminar Para Mis Hermanos Que No Se Han Bautizado Para La mayoría De Los Hombres Que Se Han Casado Antes De Entrar En El Compromiso Con La Novia Cuando Ya Se Está Preparando Para Para Presentarle El Anillo Y Preguntarle Will You Marry Me Para 99.9% De Esos Hombres Hay Resistencia En Ellos Hay Resistencia En Ellos Para La Mayor Que Hicieron La Decisión En Tiempos Atrás De Bautizarse Hubo Resistencia En Ellos El Diablo No Quiere Que Te Bautices Te Empieza A Meter Temor Mira Pues Que Pasa Si En Dos Años No Estás Caminando Con El Señor Mira Pues Que Pasa Si En Cinco Años No Estás Sirviendo Como Estás Sirviendo Mira Estás Verdaderamente A mí Honestamente Estás Listo Estás Preparado Para Para Él Hizo La Resistencia Te digo Es Normal Debe Debe De ser Confirmación Que es Lo que Dios Quiere Para Ti Para La Gran Mayor Es Confirmación Que es Lo que Dios Quiere Para Ti Si Has Puesto Sinceramente Tu Fe En Cristo Jesús Si Sinceramente Lo Has Confesado Como Señor Y Si Sinceramente Creyes En Su Muerte Resurrección Esa Resistencia Es Natural That Resistance Is Natural Es Natural Y Debes De Tomarlo Como Confirmación Que Es La Decisión Correcta That It Is The Correct Decision Ya Para Terminar Voy Terminar Con Esto En Nuestra Iglesia Hay Muchos Entre Nosotros Que Vienen De De Una Familia Que Iban A La Iglesia Católica Y De Bebito De Niño Te Bautizaron Y Quizás Tú Sientes En Ti De Que Mis Papás O Mis Abuelos O Mis Tíos Me Me Bautizaron Y Si Me Bautizo Hoy Si Me Bautizan Ahora Los Voy A Deshonrar Y Hoy En El Amor Del Señor Yo Te Digo No Los Vas A Deshonrar Sino Que Los Vas A Honrar No Los Vas A Deshonrar Los Vas A Honrar Porque Cuando Ellos Te Bautizaron Te Bautizaron Con El De Que Tú Ibas Andar En Vida Nueva Con Cristo Jesús Te Bautizaron Con El Deseo Que Tú Ibas A Seguir En El Camino Que Es De Poner Tu Fe En Cristo Jesús Pero Ellos Te Bautizaron Basado En La Fe De Ellos You Are Too Little To Have Faith Como Un Bebito Una Bebita Tú No Tenías Fe No Tenías Una Manera De Comprender La mayoría Ni Se Recuerdan De Ser Bautizados De Niños Fue Basado En La Fe De Ellos Ahora Cuando Te Bautizas Es Basado En Tu Fe En Cristo Jesús Y Es Evidencia De Que Vas A Seguir Caminando Con Jesús En Vida Nueva No Dejes Que Esta Oportunidad Se Te Pase Vamos A Cierra Nuestras Biblias Si Es Posible Incline Su Rostro Empieza A Darle Gracias A Dios Que Viniste Al Servicio Hoy Dile Gracias Señor Que Llegué A Tu Casa De Oración Gracias Señor Que Llegamos A Tu Casa De Oración Gracias Que Estamos Aquí Si Tu Familia Está Aquí Dile Gracias Porque Es Una Bendición Tener Tu Familia En La Iglesia Gracias Gracias Que Mi Familia Está Aquí Esposa Mis Hijas Mi Mamá Mi Suegra Gracias Que Mi Papá Vino Más Más Temprano Dile Gracias Porque Él Está Aquí Con Nosotros Gracias 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 Señor Porque Sabemos Que Tú Estás Aquí Con Nosotros Thank you Lord Si tú Te Bautizaste En El Pasado Pero No Has Estado Viviendo Como Un Creyente Que Se Ha Bautizado Hoy Es Un Buen Mañana Arrepentirte Venir En Silla Y Regresar A La Casa De Tu Padre Tu Padre Celestial Te Espera Con Los Brazos Abiertos Listo Para Abrazarte Listo Para Besarte Listo Para Cambiarte Listo Para Restaurarte Tú Tienes Que Venir A Él Dile Perdóname Dios Perdóname Por No Vivir Como Un Hijo Tuyo Que Se Ha Bautizado I Want To Come Home Yo Quiero Regresar A Casa Recíbeme Padre Y Tu Padre Celestial Te Recibirá Solo Te Espera He Waiting On You Si Hoy Esta Mañana Tú Estás Aquí O Estás Al Alcance De Mi Voz Y Has Estado Viniendo A La Iglesia Te Has Ido Acercando A La Iglesia A Otra Iglesia Porque Los Que Escuchan Por Medio De Radio O Viendo En Las Redes Sociales Cantas Los Cantos Leyes La Biblia Oras Y Has Estado Viviendo Como Un Hermano Has Estado Viviendo Como Uno De La Familia No Hay razón Que Tú Sigues Así Tú Debes De Ser Un Coheredero Juntamente Con Jesús Juntamente Con Nosotros Bautízate Esos Nervios Esos Miedos Esa Resistencia Es Natural La Gran Mejoría De Nosotros Lo Sentimos Antes De Ser Bautizados Pero Eso Va A Quedar Sepultado En Esas Aguas Y Un Hombre Nuevo Va A Salir De Esas Aguas Bautízate En El Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Dios Padre Yo Pongo Este Pueblo En Tus Manos He Llevado Este Mensaje Hasta Donde He Podido Llevarlo La Palabra Dice Que Jesús Es El Autor Y Consumador De Nuestra Fe Yo Pido Que Jesús Sea El Autor Y Consumador De Este Mensaje Terminalo En El Corazón De Cada Ollente En El Nombre De Cristo Jesús Oramos En El Nome De Jesus Amen 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 Vamos a Darle Gracias Al Señor Amo Amor Amor